¿Qué es el congresista constitucionalista? Jorge Montoya y el trámite y el procedimiento, como dicen, que tendría que seguir. David, muchas gracias por el enlace. Bienvenido a ANFRA 2021. Vamos a conversar con Miguel Ángel sobre el tema que estamos tratando en este momento. Buen día. Buenos días, Néstor. También para tu acompañante en la conducción de este programa. Saludos de acá de Guacho a todos los oyentes y televidentes que están viendo este programa. Bien, la situación. ¿Cuál es la situación de Jorge Montoya, luego de haberse conocido públicamente, David, sus declaraciones en la que hablaba de nuevas elecciones? Bueno, es el primer escenario. Segundo escenario, que el Congreso de la República en funciones tendría que asumir la representación en tanto no hay presidente de la República. toda una situación que creo que está muy lejos de la realidad actual. Pero en el caso del congresista y sus expresiones, ¿cuál es la situación constitucional en la que estaría? Se habla de un desafuero. ¿Eso es correcto? ¿Cuál es la explicación constitucional, David? Bueno, tengo entendido que él es un congresista electo y que entraría en funciones el 28 de julio del presente año después de haber juramentado en el Congreso. Por lo tanto, ahora habla como cualquier ciudadano. Sin embargo, he escuchado sus declaraciones y en determinados momentos él dice que está opinando en representación de sus electores. Los congresistas, desde el momento que juran el cargo, ya no representan a sus electores, sino a toda la nación. Por lo tanto, ahí hay un error, o en todo caso, hay una apreciación indebida respecto a la titularidad con que participa en un medio de comunicación a versar sus opiniones. Yo creo que él está dando opiniones desde el punto de vista personal, de acuerdo a la ideología y al pensamiento político que tiene. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque todos tenemos libertad de opinar. Pero no puede rogarse en estos momentos la representación del pueblo, por más que haya sido electo, por más que tenga, en segundo lugar, la mayor cantidad de votos, porque todavía no puede ejercer la labor de colectivo. O sea, él no está actuando como un colectivo, él está actuando como persona natural. Y como persona natural puede decir lo que él piensa, y bueno, habrá que respetar lo que él piensa. Pero detrás de esto, detrás de estas opiniones, hay un concierto de voluntades, que comienza con los medios de comunicación puestos a disposición de estas fuerzas retógradas de la derecha, que no quieren reconocer la expresión democrática del pueblo. Y, obviamente, convivencia con opiniones ideológicas que favorecen justamente a tirarse abajo o a vigestimar la elección que ha sido limpia y transparente según los organismos internacionales que han venido a observar el proceso electoral. Yo creo de que, bueno, quisiera hacer un análisis comparativo. En Alemania había una constitución, la constitución del Weimar, una constitución ejemplo para el constitucionalismo social. Y al amparo de esa constitución del Weimar, el nacionalsocialismo comenzó a copar el Congreso hasta que en un momento puso como canciller a Adolfo Hitler. De ahí comenzó la debacle de la constitución, porque la constitución se vino abajo con el régimen nacionalsocialista, que ya todos saben lo que terminó Alemania con la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. También habría que tener en consideración aquella lucha que hubo en la época de los romanos cuando se peleaban los patricios con los plebeyos para tener representación en el Senado. ¿Qué quiero decir de que quienes expresan este tipo de ideas con la convivencia de medios de comunicación, que obviamente representan también a los intereses de la derecha, lo que quieren es conocer que el Perú Cholo, o que un Cholo como la mayoría de los peruanos, sea pues presidente del Perú. Eso es en concreto lo que se está buscando, impedir que Pedro Castillo asuma la presidencia. Y se revisten obviamente en posiciones personales, pero en algún momento dicen que están hablando a nombre de sus presentados. Entonces a mí me parece que esto tiene una intencionalidad. La intencionalidad es de poner en evidencia de que hay una aparente ilegitilidad que debe resolver esta semana, o además tarde, la próxima semana, el Jurado Nacional de Elecciones. Es algo contradictorio lo que ha dicho en sus declaraciones. Él dice que va a respetar lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, pero pues dice que exige la renuncia de todos ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está haciendo bien o está haciendo mal lo electoral? Y otra cosa también que es bueno precisar es el desconocimiento de la Constitución de un congresista electo. Yo creo que para constituir un cargo, primero hay que saber qué es lo que dice la Constitución. Y no se puede pedir nulidad de elecciones, salvo, conforme lo dice el artículo 198 de la Constitución, cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. Nada más. No hay absolutamente ninguna otra causal para plantear la nulidad de la selección. Entonces, es una falsedad lo que está diciendo. Claro, se ampara en la libertad de opinión, se ampara en el derecho fundamental que cada uno tiene y pide que respeten su opinión, pero critica la opinión de los demás, pero discrimina a la población en el pelo profundo. Entonces, estamos frente a una posición fascistizante, porque así comenzó Hitler en Alemania, ocupando el Congreso para después reprimir a la población y buscar la Segunda Guerra Mundial para dar una salida política a la expansión del pensamiento fascista en Europa. Yo creo que en nuestro país, la democracia pasa por una concertación de todas las fuerzas políticas después que Pedro Castillo ha sido reconocido, y lo ha dicho en su mensaje el día de ayer. Todos los peruanos tenemos que unirnos para concertar, porque no puede haber consenso, porque si es consenso, estaríamos de acuerdo en todos los puntos. Pero en una concertación, tenemos que buscar puntos en comunes para salir a la democracia. Así es, correcto, correcto. Vamos a compartir también, David, si nos permites, con Miguel Ángel, el diálogo de esta situación que, como bien dices, está clarísima, pero hay otros elementos que están ingresando en este tema, y es el tema del fascismo que hay que señalarlo con todas sus letras. Miguel Ángel. ¿Qué tal, doctor? Que gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Que todos y cada uno de los fenómenos sociales en el mundo se van a realizar sí o sí de manera inexorable, y que en todo caso los movimientos políticos, tanto de derecha o ultraderecha, y de izquierda, izquierda radical, en realidad están llegando, así como el desarrollo, casi con 20 años de retraso en nuestro país. Queda de parte nueva y la clase política evitar justamente que ocurran esos casos. Por un lado, que no haya golpes de ultraderecha y tampoco que no existan personajes como Chávez y luego Maduro que lleven al país, como el caso de Venezuela, a una situación triste para toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos quedaría si tenemos en este momento todo tipo de rechazo, resistencia, discriminación, racismo extremo, tal como se está manifestando, y además ya han aparecido hasta símbolos, símbolos, aquí los hemos visto, y otros no estamos exagerando. Eso se está viendo. Otro lado de la movilización, estamos observando de parte de los ronderos. ¿Cuál es el escenario político? Rojas, si es que no hacemos uso de todas las prácticas, y si el gobierno transitorio de Francisco Santos se puede poner en este momento para poner orden. Aunque ha habido un poquito de interferencia en el audio, Miguel Ángel, pero me imagino que lo que se está buscando es cómo poner orden a este ambiente polarizado que hay en el Perú. Lo primero que he podido captar de la pregunta es respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que comenzar por ahí, porque es el único organismo que es el que va a definir en última instancia esta situación. Entonces, si gana Pedro Castillo, como tiene que ser por los resultados de la ONPE, y en el hipotético caso de que las tactas que se invaliden sean todas a favor de la señora K, lo que va a pasar es que, de todas maneras, Pedro Castillo gana 40.000 votos. Entonces, lo lógico es que el Jurado Nacional de Elecciones debe reconocer a Pedro Castillo como presidente electo. Y eso es justamente lo que la derecha está haciendo, tratando de presionar al Jurado Nacional de Elecciones para evitar esa situación. Y no es nada extraño que se pretenda utilizar incluso hasta la vía constitucional, lo cual es una situación traída de los cabellos, pero que en política, frente a lo que va a perder, no solamente la derecha, sino fundamentalmente el Grupo de la Fuerza Popular, que es una cañetón para dirigir, puede apelar a la política. Por eso hablamos de emergencia falsa. Pero hay un plan que se llama Plan Bicentenario del Perú sin Corrupción que ha planteado Castillo y en el cual convoca a la unidad todos aquellos. Quiero señalar algunos parámetros que señala él. Él dice lo siguiente, ¿no? Nuestra propuesta recoge la esperanza de cambio de los pueblos y se afirma en un camino progresivo, pero profundo, verdaderamente democrático, guiado por la búsqueda de derechos y oportunidades para todos y todas, con justicia y paz. Nuestra propuesta de cambio se ha enriquecido en nuestro camino por calles y plazas, comunidades y barrios, escuchando a quienes nunca antes fueron escuchados, recogiendo sus demandas, ideas y anhelos. A lo largo de estos meses hemos recogido la demanda y aportes de diversas organizaciones ciudadanas, sociales y políticas, nacionales y diversos territorios en los que nos hemos hecho presentes. Esto ya no solo es la propuesta de Perú Libre, es la propuesta de los pueblos que quieren un cambio en beneficio de toda la familia del Perú. Entonces, frente a esta situación encontramos otro eje y el otro eje es la relación que habría entre los empresarios y Pedro Castillo, que es lo que más o menos quiere preguntar. Entonces, entre los empresarios hay un sector que ha incluso intensificado su apoyo a la señora K que está en convivencia con los medios de comunicación para que siga esta situación de deslegitimar a Pedro Castillo y forzar una nueva elección, yendo por la propia constitución, y yendo contra la propia competencia curado nacional de elección. Pero hay otro sector que por lo menos se está dando cuenta de que Pedro Castillo tiene una voluntad de concertación. Y es por eso que empresarios como Roque Benavides, que es uno de los prominentes empresarios que tiene que ver con la minería, ha señalado que no se debe hablar de fraude. No se debe hablar de fraude. En esta situación, yo creo que la manera de poner paño frío a este problema es invitar a la concertación a todas aquellas fuerzas políticas, a todos aquellos gremios que consideran que tenemos que concertar. Y ponernos en punto de vista. Yo dudo mucho que personajes como Montoya o personajes como los de Fuerza Popular vayan a querer doblar su brazo y entrar a un proceso de concertación. Aunque Montoya ha dicho que de todas maneras va a reconocer lo que vive el Fuerza Nacional de Elecciones, pero en la práctica termina llamando al golpe. O sea que es un intolerante. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la organización del Estado es la democracia de buena calidad. Y la democracia de buena calidad se basa en la tolerancia. Que quiere decir que uno tiene que saber dialogar para concertar con aquellos que no opinan igual que él. Y quiero poner también acá un antecedente puntual. que es el que se recogió en el año 2018 por Latinobarómetro en el Perú. En el Perú, en el año 2018, cuando entrábamos a la crisis del Congreso, el 85% de la población encuestada por Latinobarómetro, que es una empresa seria, una organización seria para medir la democracia, señalaba que en el Perú, el 85% señalaba que en el Perú quienes llegan a gobernar, llegan a gobernar para favorecer a sus propios intereses o los intereses de su grupo. Entonces hay una lectura objetiva de que de cada 100 peruanos, 85% creen que llegan al poder político, van a llegar para favorecer a sus grupos o a sus intereses personales. Y entonces eso... Podemos pensar que un gobierno de Pedro Castillo va a ser justamente para sus intereses, para su grupo, o va a ser para todos los peruanos, como lo está planteando, en base a una concertación. Además, quiero señalar algo más todavía. ¿Se le puede titlar de chavista, de comunista, de socialista a Pedro Castillo en esas circunstancias? Yo pienso, me dirán, no, pero Cerrón sí. Cerrón se ha puesto un membrete de Marcita Leninita, pero el que ha sido elegido es Pedro Castillo. Y como señala en su plan bicentenario, él ha sido elegido para todos, para concertar. Además, no se le podía decir comunista a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es evangelista para construirle a costado. Entonces es difícil pensar que un comunista sea, pues, una persona que lee la Biblia, ¿no? En todo caso, que practica lo que dice la Biblia. Ahí lo dejo. Correcto. Correcta la apreciación, la apreciación de lo que tenemos que discutir, ¿no? Lo que tenemos que tener en agenda. Vamos a estar atentos, entonces, de acuerdo a lo que estamos analizando, ya no tanto de la situación del congresista electo y cualquier otras ideas que están en torno a esta agrupación política del marino Montoya, que hay que enfrentar, que hay que decirlo y hay que señalarlo con todas sus letras. Eso es fascismo. Y todo lo que hemos visto y todo lo que ha comentado Miguel Ángel también en su momento de estas persecuciones, chapa tu, con una expresión ahí, tu caviar, chaca tu, eso, creo que tu terruco y esas cosas, creo que hay que desterarlas en estos tiempos, en estos tiempos en los que se necesita unidad. Y como bien dices, David, el presidente que resulte elegido, que debe ser Castillo, de acuerdo a los resultados hasta este momento, ha sido elegido para gobernar a todos los peruanos. Entonces, eso creo que es lo que hay que tener en cuenta. Y solamente esperemos que el tiempo sea lo menos largo para el Jurado Nacional de Elecciones y se dé a conocer ya su palabra final. Miguel Ángel, ¿algún comentario adicional? Justamente, revisando las redes sociales, especialmente, por supuesto, hay todo tipo de... ... ... ... Pero, doctor, no solamente del almirante Montoya, sino también un conjunto de oficiales de las fuerzas y a ellos se suman también periodistas. Entonces, el desempeño que evidentemente están creando es un... escenario en el Perú. Y justamente rescate... ... ... Miguel Ángel, Miguel Ángel, tu audio, tu audio está con alguna interferencia. Vamos, adelante. ¿Escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿No me escuchan? Hola, Miguel Ángel. Te estamos escuchando, Miguel Ángel. Adelante, adelante. Adelante. Ya. Entonces, la pregunta era, repitiendo lo que... ¿Cuál es la diferencia entre decir que Castillo es comunista y pedir un golpe de Estado porque no ganó... lo dice la ciudadana Susana Abad? La pregunta que he trasladado para usted, doctor. ¿Diferencia entre que Castillo es comunista y pedir un golpe de Estado porque no ganó su candidata en este caso, Keiko Fujimori? Bueno, este... Los dos reflejan tolerancia. Porque, mira, el comunismo, aún suponiendo que sea así, es una corriente de opinión y una corriente de opinión minoritaria en nuestro país. Es más, el comunismo en el mundo está en retroceso, casi ya no existe. Si hablamos de países que son comunistas como China, que es la primera potencia económica, tienen una economía planificada de mercado. Para el mundo internacional es capitalista, pero para el mundo y para el país interno es socialista. Igual Vietnam, igual Laos, que fueron... Es más, en Chile, de los municipios de Santiago, ha salido electo un alcalde de filiación comunista y el principal candidato para las elecciones de noviembre de este año es un comunista. Entonces, en Chile, que es un modelo económico parecido al nuestro y por eso van a cambiar la constitución, no se hacen problemas con el pensamiento político, sino con la praxis política, con lo que se hace. No es lo que se dice, sino lo que se hace. y el comunismo solo no puede gobernar en ninguna parte. En todo caso, si quisiéramos que sea chavista, entonces le diríamos, ¿no? ¿Por qué ese que está planteando un puente con los empresarios? Porque Castillo lo que quiere es justamente que haya inversión. Pero con respecto a la minería dijo algo muy interesante. No va Tía María y no va Conga. No porque no haya inversión minera, sino porque esos proyectos vulneran el medio ambiente y lesionan derechos fundamentales. Bienvenida sea la inversión, según lo que dice Castillo, pero con responsabilidad social, sin violación de derechos laborales ni de medios ambientales. Entonces, la diferencia entre comunismo y pedir que las elecciones se hagan de nuevo no tiene ninguna vinculación. Son dos cosas completamente ajenas. Una cosa es un pensamiento y otra cosa es una acción política que está vulnerando la propia Constitución.